Te juro que no la preparé De pronto salió y te la canté No supe ni cómo algo dolía y la inventé Una canción lo cura todo De dónde vendrá Tal vez pasó ayer un juglar Y nos la dejó Quizás la recogimos Y alguien la puso en nuestra voz Para decir que aquí la hicimos Tal vez no la puedas vender O en la radio no la quieran poner Tal vez no la canten miles por doquier Pero es tuya la canción Es tuya la canción La puedes oír Para bailar Llorar o reír La puedes cantar Tírala si prefieres O déjala sola Y ya verás Que hierba mala Nunca muere Y van a decirte Es jazz o es rock and roll O suena La canción No es rock and roll No es rock and roll A serrat O a silvio A que naixa Arango Ni u eixo O A del cadillo Peña Ocío, tal vez no la puedas vender O en la radio no la quieran poner Tal vez no la canten miles por doquier Pero es tuya la canción Sí, es tuya, es tuya, es tuya La canción es tuya La canción es tuya Es tuya, es tuya La canción es tuya Tuya, es tuya, es tuya